Lalalalalalalalalalalala Los hombres facturan Lale, lale Lale, lale Lale, lale, lale ¿Está? Shhh, shhh, shhh Ahí está Muchas gracias No te preocupes Macarena Yo llevo tus cosas a tu habitación ¿Sabes que no me acostumbro a verte así? Ya te vas a acostumbrar Bueno, gracias ¡Señorita Macarena! ¿Cómo estás señorita Macarena? ¿Qué tal? Ahí está cerrada ¿Y has regresado para quedarse así completita todos los días? Ah, completita todos los días ¡Qué bien! ¿Y qué juez del gringo atrasador? Digo, del maíz, ¿qué juez? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Estoy bien sapo, ¿no? ¡Rubia! ¡Hola! ¿Vas a dar una vuelta? No, pero tú no tienes que ir al taller ¡Por favor! Yo soy mi propio jefe, ¿qué pasa? ¡No te digas más! ¡No te digas más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciwi, chao! ¡Ciwi, chao! ¡Ciwi, chao! ¡Ciwi, chao! ¡Ciwi, chao! ¡Ay, bestos! Me alegra mucho que hayas regresado a vivir con tu familia ¿Francesca y Diego me lo pidieron tan bonito? Era lógico, ¿no? Y los Houston ¿Y tu familia sabe que volví? En el almuerzo que hizo Alesia La única persona que me vio fue Félix Aunque bueno, estaba cabeceándolo en su caseta Se lo conté a Gaspar, pero le pedí que guarde secreto Pero ahora que Félix te ha visto Ya todos se van a enterar rapidito Bueno, no importa Maca, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro Te incomoda lo de tu divorcio, ¿no? Es lo que es No te preocupes Yo te voy a ayudar a superarlo Así como tú me ayudaste cuando eras payasita, Pe Tengo mi experiencia, ya... Ya te usá Como dice Gaspar Mi bobo está más parchado que el pelote de barrio, Pe Ven, ven, ven Y también superaste lo que sentías por mí, ¿no? Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz, pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir Claro, Pe Ya está superado, ya cerrado, Pe No va a ser Ay, qué bueno ¿Y desde cuándo sabrá el Joel que la Maca está acá? Debe ser reciente Con razón andaba tan contento ¿Y qué habrá pasado con el churro del Mike? ¿Qué va a pasar? Pues nada No sé, algo me dice que ese matrimonio no está bien Mmm... Me has hecho acordar a la orina Ay, Tito, ya, por favor Hermana, respeta el dolor de mi compadre Conmigo ¿Qué? ¿Ya pasó, ves? ¡Jimmy! Papacito La Macarena era una payasita Regresó a la residencia y se divorció del Mike Oh, perro flaco, ¿qué se saca? Eh... Lo dejé todo para venir a meterle un puñetazo A la ayudante de cocina, Alicia Sí Pasa Señorita Macarena, ¿no quiere que le ayude a instalarse? No, yo puedo sola ¿Le sirvo el almuerzo? Voy a almorzar con Arti ¿Arti? ¿Su guapo amigo curador de arte? Con el que bailaste en mi fiesta Ay, señorita Macarena, qué bochorno Ay, se me subieron los calores Por favor, mándenle muchos saludos Yo soy muy cariñosito Dígale que lo recuerdo Ay... Para pasarla bien Y me pongo mi mifada Y mis tacos también No me voy a ir No me voy a ir Bueno, pues... Yo estoy seguro que Macarena... Volvió por ti Salvador, Jimmy quiere decirte algo No me voy a ir Hemos yo No me voy a ir Gracias por ver el video.